¡Suscríbete al canal! No, hay un trozo de esa imagen, porque yo lo he visto. No me sirve el trozo. Ya, ya, se lo dije a mi novio y me dijo no. A todos nos encantaba ese fondo de pantalla de Benjamin. Hay que recuperar a Benjamin. Exacto. Estaba mirando cuáles eran los botones. ¿Cuál es el botón de la purpurina? Claro, el botón de correr, botón de purpurina. El triángulo, la pirámide de Juanjo. No sé a qué viene eso. Loro pirata. Especie de loro num num. Esperanza de vida a 10-20 años. Omnibro. Muy común en todo el mundo. Este tipo de loro se puede encontrar por todo el mundo. Hablan mucho, pero dicen poco. Suelen trabajar para los piratas humanos, puesto que son unos ladrones natos, los fundadores del Frente de Liberación. Esté luces. Eh, pero te has fijado en lo bonita que es la imagen del loro. Ah, en verdad. No de los loros que hay detrás, sí esa. Con el... Ay, si te lo cuenta ella. Vaya. No se va a visitar. Y yo, y yo le diéndolo. Bueno. No. P*** yo, Menufro. P*** yo. P*** yo. La cara del búho, la cara del búho, yo no puedo poner orden Llevan máscaras porque venden máscaras para que tú puedas mostrar tus sentimientos Pero también ocultas tu felicidad, es una cosa un poco rara Sí, pero también ocultas la tristeza No se, no se, no se sabe lo que está haciendo Mira, se está haciendo un fagio adenuspro ¿Por qué adenuspro? Porque ha dicho antes, anda como tú, habla mucho y dice poco Y yo me he sentido aludida por alguna razón y le he hecho un fagio Iba a decir, yo tengo, pero ya no tengo máscaras Antes tenía una de Juego de Calamar y otra de La Purga, pero ya no las tengo Me da todo igualus, nada me importius Me gusta Idiocracia A mí el Calamar en juego no Pero la romana al ajillo con tomate me pirra Pues a mí no ¿Robamos las semillas de pájaro o no? A ver, para algo serán, ¿no? Nos las llevamos entonces Digo yo, yo es que no me acuerdo ya si me las llevé o no me las llevé No puedo decirte Pero si me deja hablar, no sé por qué dices eso Déjalo a tu hermana Ah, se me gira Venga A ver el mapa Tienes mucho que hacer Un almuerzo de semillas, pues que desgana Vamos a darle a otro a ver qué pasa No, try again Otro, otro No, try again Seguro que se hagan matando los nefios No, try again No, try again No, try again No, no A ver aguante un poco más, hombre No, no Now, I'm feeling really annoying Like a lot Ha, se vu ¿Qué? Bodeis preparing to create life inside you You get a lot of new feelings that are completely normal Ah, okay And you'll bleed for three to five days from your vagina Ew, yikes forever You will also suffer each month for many, many years And society will treat you like garbage Are you for real? Yes, I am creo que necesito un grito de emergencia mucho mejor hay monedas en el fondo del tiempo si, esas son los deseos de la gente ¿Puedo pagar por los deseos de la gente? para el bogo en la feria con dinero esperaba que pudiera traer una caja y pedirle mi felicidad también que el Benjamín se transformara en una buena poxia porque yo estaría totalmente porque yo estaría totalmente y ver como has hecho aquí, Misfortune si ¡Benjamín! esperaba que pudiera escribir en japonés para que pudiera enviar un postcard a mi amiga Hira pero ¿Dónde vive un gosso? ¡Para de mentir, Misfortune! ¡Gosso! ¡Eres solo malos porque no tienes un amigo gosso! puede ser ¡Ven a esos dulces dulces! ¡Son muy majos! ¡No te quedes demasiado atractivo a esos toros! ¡No te preocupes! ¡Estoy solo buscando! ¡Muy bien! ¡Son muchísimo más majos que su unicornio! ¡Que por cierto! ¡No sé dónde lo vas a... ¡A Australia! ¡No lo sé! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡No de AP! ¡Puede ser! ¡Muy bien! ¡Ohh! ¡Puede ser! ¡Se lo vio que esta zona es cerrada! ¡Ahhh! ¡No hablas! ¡Puede ser! ¡Muy bien! ¡Ay no me va a encontrar! ¡No te preocupes! ¡Yo como un pequeño niño! ¡Cajero! ¡Puede ser! ¡Animo! ¡Que te sea animo! Ok, estoy listo, vamos a hacer esto. Sí, era mangaka. Just do as I say, when she turns around, you can jump out and keep moving. Es un cuervo. ¿Por qué? Eso te iba a decir por qué. Que no lo veis contigo. Ahora le veis. A ver, un segundo. Ahora cuando pase le veis al cuervo. Uy, vaya, no le vais a ver tampoco porque lo tapo yo. Ahora, ahora. Si lo que no entiendo es por qué es un cuervo. Si lo que no entiendo es por qué es un cuervo. Me voy a trabajar con una careta de animal. También pobre oso polar, eh. Pero no me son el cartizaje comiendo un puto helado. Joder, de verdad. Yo lo hice. Little Ninja Lady es la mejor. ¡Bien! Bien hecho. Ninja Lady. ¡Gracias! ¡Ja! ¡Purtorina! ¡No, no he visto el cartel! ¡Se me ha olvidado! ¡F***! ¿Puedes volver? No. 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 Un poquitito, un poquino torpe es. Sí, sí. Un poquino. A ver... Este se ve como el otro, que no se ve como los otros. ¿Ves? Sí. Así que sabes. Sí. ¡Venga, pon la piedra! El camino a Sanarcedí es desplazado por los malevolos de los juegos de abuelo. ¿Qué? ¿Un camino desplazado para dónde? No pregues ninguna atención a estas rocas tibias. Vale. ¿Me llevo la roca? Sí, claro. Por supuesto. O sea, nunca se te burra dejar la puta roca. Sí. Aquí estamos, y nadie nos viene. No. 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 No eres una pequeña mujer como yo. Solo un niño. Oh, lo verás. Estoy mucho, mucho más que eso. Pero ahora deberías ir a encontrar a la roca. Entiendo a la roca, tal vez pate y obtener la adresa de Benjamín. Como un ninja. Es cerrado. Necesito un key for this. Dice, Canis lupus. También conocido como el gran roca de uf. Su snack favorito es... Los cabrones raros, pequeñas. Es un malo. ¿Recuerdas a los niños perdidos? Sí Tal vez está detrás de todo ¿Crees que está comiendo a los niños? ¿Quién lo sabe? ¡Estás correcta! Debemos llamar a los policías No, no queremos involucrarse con la policía Ah, ok Mira, hay una nota No cómics de esa gente Necesitamos que lo tomemos No puedo llegar de aquí ¡Nos tenemos que encontrar una chica para abrir el cajillo! ¡Puedo encontrar ese chica! ¡You'll see! ¡No lo puedo! ¡No 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 puedo! Si te vas a encontrar, te vas a ver y aprender a encontrar la caja. ¿Hay una caja dentro de la caja? No hay. No hay una caja dentro, pero estas cajas son para caminar. Y eso es lo que te vas a hacer. Ok, ok. No hay una caja dentro de la caja. Voy a probar esos cajas. Mira, encontré un papel con algunos números en él. Manténlo, puede ser útil. Ok. Reglas de seguridad para tratar con el lobo feroz. Si el lobo conoce a ti, preparado para atacar, tienes que dejar de arrepentirte de tus decisiones en la vida porque lo más probable es que mueras. A ver. Tampoco va muy desencaminado. No es como en los videojuegos, ¿sabes? Te salta y tú haces... Y te lo quitas de encima y tal. Pues no. ¿Qué? Ya. Un secreto dentro. Vamos a ver. ¿Cuál era? No lo sé. No lo he visto, pero se supone que lo tenemos. Aquí hay que más números. No puede ser uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué era el éste del ordenador? O algo de eso. ¿Están aquí? Oh, otra caja. Cuando los corazones rotos son elegidos para recibir el teclado de las hallazas Cuando los corazones se han elegido para recibir el regalo de la beyond ¿Un regalo que eres? ¿Qué es eso? Nada No era ese No era ni el 1, 2, 3, 4, 5 Era la contraseña del ordenador ¿Pero crees que podemos encontrar algo en el ordenador? Ahora saldrá Claro, no veo por qué no Vean mis habilidades de computadora Espero que el mejor es este Espera, Misfortune Creo que estás tomando el papel al lado No me interrumpen Sé lo que estoy haciendo Quédate 8, 9, 4, 5 Sí, de verdad es... 8, 9, 4, 5 no es, ¿no? Creo que ya lo he probado, pero ya no estoy segura porque he probado varias Entonces lo voy a probar Yo he probado todo No ¿Por qué no era el 45? Porque... 6, 4, 5 no es, no, justo es la que acaba de... Sí, claro Lo estaba probando O sea, vale, está claro que eso es un 6 ¿Y el otro qué será? Es un 45 5, 4, 6, 8 Ya lo he probado, ¿verdad? Es que ya lo he probado, ¿verdad? Es que ya lo he probado Es que ya lo he probado Es que ya lo he probado Pues no Misfortune Ramírez Hernández es un computer scientist Misfortune Ramírez Hernández Misfortune Ramírez Hernández Bueno, el código, ¿no? Vamos a pasar de toda esta mierda Eh... What the fuck? Vamos a pasar de todo esto, ¿vale? El código 27... 581 Pero... O sea, ¿has leído de lo que estaban hablando? Porque es como... ¿De qué estaban hablando? Cuéntamelo De una infección De cosas que uno ya no debería leer 27... 581 I'm the best little ninja lady I got the key Oh... Bueno... Oh, que bien Ahora podemos entrar a la jaula del lobo Es que... Thank you Hasta que el punto es como... Oh, que bonito Podemos entrar a la jaula del lobo Que bien No me parece mal O sea, no Pero... Ah... Uh-huh Time to meet the wolf Uh-huh Come Wolfie, come Let me pet you I'm a nice person A lo mejor es majo A lo mejor es majo I'm a nice person Si la misma no hace nada Pero... ¿Wolfie? Ah, damn it What scared him away? Why can't a little lady Suspect the water Porque todos los animales de tu alrededor mueren Por ejemplo Animals usually run away from me That's... Too bad But hey... The note is right there I'm gonna take it No juzgues las cosas por su aspecto Ya... Pero el lobo... O sea... Por otra parte voy a mirar la jaula No hay nada Por otra parte... Vaya mierda de hábitat para un lobo Pero bueno... Eh... Acabas de dejar escapar a un lobo en un zoo Ya... Ya... Ya sabes... La mierda de eso también te lo digo Real cozy It says... My evil cousin's address Fox... Skooks... Digan... Fifteen Open films Ay... Perfeno... Español means address Good... Oh no... A lo mejor es otro zorro Su primo Alright sweet It looks like the fastest way to the fox Is my boat From Fantasmagoria Wait a minute Are you telling me We are going to Fantasmagoria? It seems that way... Yes Sweet I always wanted to go Yes...